Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que genial y bueno, bienvenidos al séptimo capítulo de la serie de MC Eternal, esta serie que estamos jugando en el servidor de Planet Mods con otros creadores de contenido. Ya sabéis que los links a sus canales los tenéis en la descripción, así que os recomiendo que vayáis porque también están subiendo cosas muy chulas. Vamos a continuar un poco con el tema de la tecnología y lo que me gustaría hacer es hacer una fuente de energía un poco mejor, ¿vale? Nunca he hecho el tema de la canola y me hace bastante ilusión, así que es lo que vamos a estar haciendo. Vale, vamos a empezar sin más dilación. Voy a necesitar, por ejemplo, para empezar voy a necesitar un Farmer, que va a ser la máquina que nos va a recolectar la canola, esto lo iremos viendo poco a poco, pero para ello vamos a necesitar Enori Crystal Block y el Enori se hace a partir de hierro en un Atomic Reconstructor y el Atomic Reconstructor es lo primero que vamos a tener que hacer, así que vamos a ello. Atomic, ahí lo tengo, ¡pum! Vale, ya tengo el Atomic Reconstructor, voy a necesitar más cable de energía, no sé si tengo, sí, sí tengo, tengo alguno que otro. Vale, voy a tener que hacer más a lo largo del episodio, pero para ir tirando me vale. Esto, por ejemplo, algo así, más o menos. Es que no quiero tener todas, todas las máquinas juntas, o sea, me gusta tener juntas las que son del mismo tipo, las demás me gusta tenerlas un poquito separadas. A ver, esto por aquí. Y esto va a empezar a tirar rayos, como si no hubiera un mañana, imagino. Sí. Vale, por lo tanto vamos a hacer una placa de presión. Pressure Plate, The Oak mismo, y yo creo que con esto ya tenemos suficiente, ¿verdad? Algo así. No, ya, ¡stop! Vale, con una antorchita de redstone se le da y en vez de en desactivación tiene que estar en pulse. Entonces, cuando tiremos algún objeto a esa placa de presión, lo convertirá en lo que corresponda. Vamos a coger iron, que es lo que queremos. Necesito, son creo que cuatro bloques. Por lo tanto, con 32 vamos a tener más que de sobra. Vamos a tirar esto por ahora, algo así. ¡Ah! ¡Me he quedado un pixel! Pero por favor, ¿cómo soy tan malo? ¡Mau! Ahí lo tenemos, 32 enori crystal. Y ahora con estos enoris, lo que vamos a hacer son los bloquecitos. Uno, dos, tres y cuatro. ¡Ah! Soy buenísimo contando, soy buenísimo contando. ¡Increíble! Vale, ya tengo los enori crystal blocks. Ahora voy a necesitar otro de estos, para lo cual voy a necesitar Black Quartz. Black Quartz. Esto, imagino. Que se puede grindear, o sea, se puede pulverizar, se puede pulverizar. Se puede hacer en el horno directo, pero imagino que aquí te dará más, ¿verdad? ¡Ah! Te da dos. ¿Y aquí se puede hacer? Sí, pero imagino que solo te dará uno. Estos son comprobaciones, ¿eh? Maravilloso. ¡Hala! Ya lo sabéis. Vale, vamos aquí. Vamos a darle a esto. Esto por aquí. Ahora Farmer. Tú por aquí, tú por aquí y tú por aquí. Vale, ya tenemos lo primero que vamos a necesitar. Ahora voy a necesitar también un Oil Generator. Oil Generator. Esto es lo que nos va a pasar la canola. El aceite de canola a energía. Voy a necesitar muchas cosas que no tengo. Iron Casting. Necesito dos más. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Ahora? Y ahora. Ok. Y voy a necesitar canola. No tengo canola. No tengo canola. La canola se encuentra por el mundo. Y yo, al parecer, he sido muy listo. Y toda la canola que he visto por ahí la he ignorado. Muy bien. Mira, tampoco hace falta ir muy lejos. Mira, eso es canola. Aquello es canola. Y aquello es canola. Es maravilloso. Vale, vámonos. Voy a coger esta, por ejemplo, que está súper cerca. Creo que con una voy a tener suficiente. No sé cuánto me dará esto. Me da tres semillas y dos de canola. Bueno, está bien, está bien. Ahora sí que sí. Proseguimos el crafteo. ¡Pum! ¡Hala! Oil Generator. Segunda parte. Ahora vamos a necesitar un Fermenting Barrel. Fermenting Barrel. Esto es, a ver, el Wood Casing. No lo voy a tener seguro. El Enori sí. Todo lo demás sí. Vale, maravilloso. Esto por aquí. Y ahora voy a necesitar un Canola Press. Canola Press. Vale, voy a necesitar esto que no lo tengo. Vale, para lo cual, Gold. A ver, por favor, puedes limpiar esto. Vamos a hacer unos cuantos. Fuera, dentro. Canola Press. Ahí estamos. Esto por aquí. Esto por aquí. Black Quartz más. Vale, esto es Reston. Black Quartz que no tengo. Voy a poner hacer más, por cierto. Esto por aquí. Basta un poquito. Vamos a coger Reston. La vamos a transformar también. Voy a coger bastante. Voy a coger por lo menos un Stack. Porque esto, imagino que lo utilizaremos más. Esto por aquí. Tú por allá. Maravilloso. Tú ya estarás. Así que dame. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Maravilloso. Ahora esta la pasamos a dorada. Voy a necesitar, por cierto, uno de Canola más. Mío. Vale, debería tenerlo todo. Pam. Canola Press. Maravilloso. Entonces, vamos a ir bajo. Esto aún no lo he enseñado. Pero aquí abajo he estado ampliando un poquito la sala. Y aquí es donde voy a meter el sistema. Mira, voy a meter el Farmer aquí. Lo que pasa es que tendrá que mirar al contrario. Tendrá que mirar hacia aquí. Esto no sé en qué área actúa esto, la verdad. No lo tengo muy claro. Pero voy a poner aquí un poquito de tierra. Ahora lo suyo es conseguir algunos gusanetes. Que los gusanetes se consiguen así, pues, arando el suelo. De vez en cuando te van saliendo. Mira, por ejemplo, tengo dos. Quiero conseguir como, yo qué sé, cuatro o cinco. Y así da volvemos. Los gusanetes sirven para hidratar la tierra. Entonces, en un 3x3 vamos a poner uno, uno, este aquí, este aquí. Y esto por ahora. Más o menos así, ¿veis? Me va arando e hidratando la tierra. Es una mecánica que tiene este juego. Este mod, que diga. Vale, vamos a poner aquí la energía. Porque el farmer este va a requerir un poquito de energía, ¿vale? La estoy sacando de por bajo. He señalado que por bajo también se ha salido. Y estoy sacándola de aquí. Esto voy a ponerlo así. Esto voy a ponerlo aquí. Que si no me va a dar toc. A ver, un poquito que ilumine. Importante la iluminación. Y a esto, en teoría, si le meto la canola. Vale, ya la va a estar plantando. Y una característica también que tienen los gusanos es que de vez en cuando van como tirando bone meal. Entonces, eso va a hacer que esta granja sea un poquito más eficiente. Hablando de bone meal, lo que voy a hacer es coger un poquito de hueso. Vamos a ayudar un poquito en el proceso. Así poder llenar todo lo que tengo de canola. Vamos a ayudar un poquitín en el proceso. En teoría, esto lo cogería solo. Ahora porque le estoy dando yo demasiado. Pero esto lo recogería el harvester este, el farmer. A ver, como actúa. Debería recogerlo, eh. A lo mejor es porque lo estoy... Ah, mira, ahí lo ha cogido. Ahí lo ha cogido. Y acaba de plantar. Mira, está plantando, está plantando. Vale, maravilloso. Voy a hacerlo manualmente por ahora. Voy a poner las semillas por aquí. Esto por aquí. Por cierto, las canolas estas también se pueden transformar en semillas. Por si acaso tenéis canola y no tenéis semillas, la canola se puede transformar en semillas. Eso para que lo sepáis. Lo metemos aquí y él mismo va plantando. Eh, me lo está plantando incluso aquí, que no hay suelo. Un momentito. Voy a hacer... Voy a meter estos dos últimos gusanetes que tengo también. Tú por aquí. Un poquito de iluminación extra. Que siempre viene bien para los cultivos. Tú fuera. Y, 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 y. Como me habían sobrado dos gusanetes, pues mira. Pues uno aquí y el otro aquí. Maravilloso. ¡Hala! Ahora sí que tengo toda el área produciendo. Lo que no sé si estos de aquí me los recogerá la maquinita esta o no. Eso sí, no lo sé. Según vaya viendo lo que pasa, la moveré de un sitio a otro. Pero bueno, por ahora esto ya va produciendo. Y esto ya va produciendo algo de canola. A ver, que lo que... Por cierto, la voy a coger. Voy a transformarla en semillitas. La voy a poner. Y a ver por dónde me planta. Vale, imagino que actúa sobre cuatro a cada lado, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es cogerla de aquí. Muchos ya estaríais cogiendo, o sea, tirándole las manos a la cabeza. ¡Ponlo bien! Que eso no se pone así, tal y cual. Tranquilidad. Tranquilidad. Pongo así. Esto por aquí. Le doy energía. Pongo esto. Antorcheo. Y esto ya debería funcionar. Me debería plantar por aquí. Bueno, no. Ahora cuando le ponga esto, debería empezar a plantarme por aquí. Y como veis, mira, veis. Aquí tenemos partículas de bone meal. ¿Veis? Los gusanetes me van añadiendo bone meal y van haciendo que estos cultivos crezcan bastante, bastante más rápido. Así que esto es mi pequeña granjita de canola. Vamos a pasar con lo siguiente. Mira, ya se está plantando ahí. Maravilloso. Funciona. Vale, me acabo de dar cuenta de que voy a necesitar transfer node. Estos. Para lo cual voy a necesitar esto. Uf. ¿Qué me falta? Me falta cristal y me falta stone slab. A ver, stone tengo. Algo tengo. No demasiado, pero algo tengo. Vale. Y cristal. Cristal, cristal, cristal. Obviamente no tengo. Sand. Esto sí tengo. Vamos a poner a hacerse un poquito. A ver si es usted tan amable. Maravilloso. 64. Y después... Eh, 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 eh. ¿Qué necesito? Ah, un cofre. Vale. Cofre. Y cuatro. Ahora voy a necesitar ítem filters. A ver, ítem filter del extra utility. Si puede ser. O sea, si pongo filter solo. Estos necesito. Dime por favor que tengo todo. Vale. Voy a coger cuatro en principio. Y yo creo que ya estamos a dormir. Vale. Ahora vamos a poner el, eh, canola press. Correcto. Esto va a necesitar energía. Por lo tanto, lo voy a poner por aquí. Sí. Aquí mismo. Así vamos a hacer que coja energía de aquí. Vamos a poner un cable aquí. Y el press aquí. Vale. Está cogiendo energía. Maravilloso. Ahora entonces vamos a decirle con esto. Se lo ponemos aquí. Y en el filtro. Vamos a decirle al filtro. A uno de los filtros de hecho. Que aquí va a pasar la canola. Vale. Wireless. Maravilloso. No sé si, no sé si realmente hacía falta. Pero bueno. Yo lo pongo y ya está. Esto de hecho puede ir aquí. Para ahorrarme un poco de espacio. Dando un segundito. Esto lo voy a quitar. Esto lo pongo aquí. Vamos a poner la press. Aquí. Y lo que va a hacer la press es coger la canola y transformarla en aceite de canola. Y este aceite de canola lo vamos a traer aquí al Fermenter. Al Fermenting Barrel. Con, 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 con. Esto si lo pongo al lado. Se traspasa solo. Sí. Ah, vale, vale. Pues entonces. Vale. Bastante fácil. El Fermenting Barrel va a coger este aceite de canola. Y lo va a transformar en aceite de canola refinado. Que es lo que va a utilizar el generador de aceite. Si lo pongo al lado lo coge. Ah, vale, 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 vale. Entonces este generador de aceite. Lo que va a hacer es recoger el aceite de canola refinado. Y transformarlo en energía. Ya estáis viendo que la energía está subiendo. Lo único que tendría que hacer ahora es. Voy a traer una línea de energía por aquí. Así para no molestar demasiado. La voy a traer así. Sniqueando por aquí. Hasta aquí. Que lo vamos a hacer entrada. Entrada. Correcto. Ya estaría. Ya estaría. Simplemente traer un poco de energía. Voy a tener que hacer más cables. Eso sí. Y ya estaría. Esto así. Esto así. Más o menos. Pum. 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 Vente por aquí. Vente por aquí. Tú por aquí. Así. 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 A ver. Por aquí voy a poder salir. Sí. Ahora tú por aquí. Tú por aquí. Entrada es azul. Y ya estaría. Ya estaría. A ver. Esto está generando. No. Aquí no hay generación de energía. Y estáis viendo cómo sube. O sea. Esta energía que se está generando es íntegramente del aceite de canola. Mirad cómo baja por aquí. Tenemos algo por aquí almacenado. Por aquí hay más almacenado. Mientras se haya almacenado. Se irá generando energía. Lo cual es maravilloso. Voy a cerrar por aquí. No queremos ningún problemita. Y ya tengo generación pasiva de energía. Mientras esto vaya creciendo. Me irá produciendo canola. La canola pasará aquí a la press. ¿Veis? Como estáis viendo aquí. Se convertirá en aceite no refinado. En el fermenting barrel se refinará. Y el aceite refinado servirá para crear energía. Ya está. Es así de simple. Es así de simple. Hala. Listo. Y bueno. Ahora que estamos creando energía. Pues ya podemos continuar con cosas de más energía. Por ejemplo. Mira. Me gustaría continuar por aquí. Por un jetpack. ¿Por qué? Porque podemos. Vamos a hacernos. Vamos a ver si podemos hacerlos. A ver. Jetpack. Es este el que me quiero hacer. El de ledstone. Vamos a hacer el capacitor primeramente. Después. Vale. Voy a necesitar unos cuantos de estos. Voy a hacerme unos cuantos. Seguidamente. De estos también voy a necesitar. De hecho voy a necesitar dos dynamos de estas. Reactant dynamos. Voy a necesitar dos. ¿Qué necesito? ¿Qué es lo que me está fallando? Ah, vale, 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 vale. Lead. No sé yo. No sé yo si voy a tener bastante. Espero que sí. Espero que sí. Pero me está pidiendo muchísimo. Vale. Esto por aquí. Eh. Eh. Acabo de hacer dos. Ah, vale, 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 vale. Ha sido un fallo. Ha sido un fallo de renderizado. Esto por aquí. Esto por aquí. Vale. Tú. Eh. Y me falta algo arriba. Ah, vale. ¿Esto? ¿Me falta? Ah, vale, no, no. Vale, 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 vale. Entiendo, entiendo. Tú por aquí. Y tú por aquí. Vale, ya tengo estas dos cosas. Ahora. Imagino que tendré... Sí. Madre mía, pero qué rapidito va esto, ¿no? Me sorprende. Y esto arriba. ¡Ah! Madre mía. Qué rápido. Pero, 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 pero. Un jetpack a la velocidad de la luz. Vale. Leston jetpack. ¿Vale? Esto por aquí. 250 moneditas. Y... Minesweeper. ¡Ah! Se enfada. Se pone contento. Vale, no tengo ni la menor idea de qué es. Loot games. No, 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 no. Yo paso, ¿eh? Ya lo averiguaremos, pero por ahora paso bastante fuertemente. Y ahora lo que me interesa, me interesa bastante, es el energetic infuser. Que es lo siguiente que venía tras esa misión. Entonces, vamos a hacer una ruedecita de tina. Vamos a ver si tengo todo lo necesario. Espero que sí, ¿eh? Espero que sí. Cristal. Cristal. Aquí tengo más que he puesto a hacer antes. Vale, maravilloso. Previsor. Así me gusta. Esto por aquí. Esto por aquí. Pum. Y... Vale, me va a faltar. Me va a faltar. Las dos de cobre. Y una de lead. Dime que tengo. Oh, lo sabía. Lo sabía. Lead. Me tengo que ir a la mina. Ahora vuelvo. Bueno, ya estoy por aquí. Y solo me quedaba la ruedecita de lead, ¿verdad? Vamos a hacer esto por aquí. Esto por aquí. Vale. Energetic Infuser. Ahora voy a necesitar un poco de cable. Lead. Cosa de esta. Lead esto en Flux Dude. Y vamos a añadir un poquito por aquí de cableado. Maravilloso. Uy, estos son diferentes. Por eso se unen regular. En fin. Da igual. Ya lo miraré. Ya lo miraré. Esto con que funcione me vale. Vale. Está cogiendo energía. Y aquí es donde podemos recargar nuestras cosas que chupan energía. Por cierto, esto es una misión. Vamos a recogerla. 75 más. Un Aguaterinkan. Me viene bien el Aguaterinkan. No os voy a engañar. A lo mejor le saco uso. Pero lo interesante es que si dejamos aquí el Jetpack se va a ir llenando. Entonces, a esto le podemos poner un aumento. Augment. ¿Cómo se llama? Mira, ¿ves? Permite a los ítems recargables que se carguen muy rápido. Entonces, vamos a necesitar hacer esto. Server Plate. Last Plate. Compactor. Compactor. Podría hacerme un Compactor, la verdad. Debería hacerme un Compactor. Voy a hacerme un Compactor. ¿Y dónde lo pongo? ¿Lo pongo aquí? Es que ya se me están juntando las máquinas. Primero voy a hacerlo y después vemos el sitio. Compactor. A ver. Tingear. Por lo demás, estamos bien. Pistón. Lo bueno de este pack es que como no están los crafteos muy, muy cambiados, no cuesta del todo hacer las cosas. Uf, maravilloso. ¿Habéis visto qué rápido? ¿Habéis visto qué rápido? Esto es Gloria. O sea, esto es lo que llamamos Gloria. Bueno, vamos a quitar esto. Vamos a ponerlo... Esto por aquí. Dejame un sitio por aquí. Vamos a ponerle un huequecito por aquí. Ya sabéis, mis manías de que no quiero que se junten las cosas. El Compactor... Lo puedo poner aquí. Lo puedo poner aquí. Como es del mismo mod. Sí. Está bien. Vale. Esto va cogiendo energía. Aquí vamos a poner un bloque. Y aquí vamos a poner el Atomic Reconstructor. Más la plaquita de presión. Vale, maravilloso. Entonces, ahora, Augment era este. Entonces, Silver Plate es un Silver en el Compactor. Vamos a coger Silver. Tengo Electrum, por cierto. Sí tengo, pero no sé si tengo bastante. Vale. Silver... Voy a coger bastante. Y ahora, oro. Voy a hacer un poco más de Electrum. Voy a hacer un poquito más de Electrum mientras voy haciendo las otras cosas. A ver, tú. Ves haciéndome dos de Silver aquí. Y tú, donde está aquí, Nútil Smelter, ves haciéndome, pues, ¿qué te diría yo? Diez y diez. De Electrum. ¡Hala! ¡Al lío! Uno por aquí. Y lo otro por aquí. Maravilloso. ¿Tú cómo vas? Seis. Yo creo que tengo bastante. Yo creo que tengo bastante. Augment. Es este. Es este. La ruedecita de Electrum. Y por lo demás, por favor. Uy, casi. Casi. Casi, casi. Vale. Ahora sí, ¿verdad? Maravilloso. Ahora, el aumento este. El aumento este se lo metemos a el Energetic Infuser en esta pestañita. ¿Por qué no me...? ¿Por qué no me...? ¿Eh? Ah, necesito... Ah, espérate, espérate, espérate. Primero tengo que upgradearlo. Espero que con este me valga. A ver. Eh... Uff. No tengo bronce. No tengo bronce. Vale, aquí he puesto a hacer un poquito de bronce. Yo creo que con 12 me va a valer. Vamos a ver. Vamos a ver ahora. Aquí tenemos la upgrade. Broncegear. Eh... Tú por aquí. Tú por aquí. Y tú por aquí. Vale, maravilloso. Ahora se la metemos. ¡Pum! Y... Vale, ahora sí me deja. Le meto esto. Y en teoría... ¡Buah! Estáis viendo, ¿no? Estáis viendo. O sea... Lo malo es que esto me va a comer. Si va a merendar una de energía que no es ni medio normal. Vamos a ver bajo cómo estoy de energía. Estoy bien. Estoy bien. Lo que está fallando aquí es el cable. Lo que está fallando es el cable. Sí. Si cambiara el cable y le pusiera uno mejor, subiría más energía. Y es exactamente lo que voy a hacer. A ver. Harden the Flussboot. Esto por aquí. Dime, por favor, que tengo suficiente imbar. Me falló. Me falla el imbar. Vale. He tenido que... He tenido que mover la máquina y todo. Yo creo que con estos 15 ya va más que suficiente. Vamos a poner esto aquí. Pum, 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 pum. Y tengo en total 12. Vamos a ver si con esto tengo suficiente. Con que alimente estas máquinas y poco más me doy por satisfecho, la verdad. Vamos a poner el Induction Smelter en su sitio. Vamos a poner este cableado en su sitio. A ver. Esto vendría por aquí. Alimentaría esta máquina. Después por aquí vendría. Vendría por aquí, aquí y aquí. Aquí bajaría otra vez. Y por aquí. Vale, ya tengo todo el cableado el bueno. Esto por aquí, esto por aquí y esto por aquí. Ala, aquí no ha pasado absolutamente nada. Esto ya se ha cargado. En teoría esto se debería cargar ahora muchísimo más rápido. Y lo que vamos a hacer es... Vamos a probar. Vamos a probar esto. Pero, 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 pero. ¿Qué clase de magia es esto? Madre de la madre hermosa. Fijaos. 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 Primer vuelo de la serie. Primer vuelo de la serie. Vamos. Qué maravilla. Madre de... Eh, aguanta, aguanta bastante el... El fuel por lo que estoy viendo, eh. Uh, esto aguanta bastante. O sea, es malillo. Es malillo, pero aguanta bastante. Eh, jetpack. Vamos a ver, vamos a ver el siguiente tier como es. Es con invar. Esto que también es con invar. Más uno simple. Eh, pues es bastante fácil, eh. Es, eh... Es, eh... Es... Bastante, bastante, bastante fácil. Necesito bastante invar. Eso sí. Vale, yo creo que como avances para hoy está bastante bien. Bien, y una última cosa que quiero hacer hoy es el flux bore. Para cuando esté yo entre capítulos minando, que esto sea bastante más fácil. Así que vamos a ver si tengo todos los materiales. Que espero que sí, la verdad. O sea, me gustaría pensar que tengo todo. Eh, vale, vale, vale. Ya tengo el flux bore. Vamos a ver hasta dónde puedo llegar. Invarjear. Vamos a ver si puedo hacerme este. Sí puedo hacerme este. Ahora, el siguiente sería el de Electrum. Eh, tengo bastante Electrum. Uy, 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 uy. Pero qué bien, qué bien. Tres tiers de golpe. Eh, y el siguiente es Signalum, que esto ya sí que sé que no tengo. Así que voy a dejar esto por aquí. Ahora sí que vamos a poner en marcha, o sea, vamos a poner a prueba cuánto de bien carga esto. Fijaos. Uy, 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 uy. Ha cargado, ha cargado 240.000, pero en un segundo. ¿Habéis visto qué rápido se ha llenado la barrita? ¿Habéis visto el cambio de tener cables buenos a tener cables malos? Es impresionante. Pues nada, eh, voy a dejar... Esto lo puedo dejar por aquí en el sistema. El pico. Esto también. Esto también. Todo lo que no vaya queriendo. Y ahora lo bueno de esto es que con la V podemos cambiarle esto y podemos picar de 3 en 3 individual o de 1 por 2. O sea, que esto en la mina va a ser una gloria. Madre mía, mira. Ponemos 3 por 3 y decimos, pues nada, pues a picar. Eh, que me apetece picar un ratito. Don't worry. Don't worry. Pica lo que quieras. Y en un segundito vamos a poder conseguir millones de materiales. Y eso está muy guay. Por cierto, a esto también, esto se puede encantar. Se le puede meter fortuna y esas cosas. Así que estaremos también haciendo un poco eso. Eh, pero nada. Voy a despedir el capitulín por aquí. Mira, aquí hay Lea, que me hace falta. Voy a despedir el capitulín por aquí. Espero que os haya gustado. Para cualquier duda, sugerencia o comentario, ya sabéis que tenéis la cajita de comentarios ahí abajo. Dejadme amor. Y nos vemos en el siguiente capitulín. Chao, chao. Madre mía. Madre mía, qué gloria. Qué gloria. Fijaos en esto, fijaos, fijaos. Qué potencia de picado, madre mía. Se han acabado las tonterías, eh.